Me parece que hay que ser muy humildes a nivel federal y reconocer que la estrategia, cuando menos en este momento, no está dando resultados. ¿Sí necesitan ayuda? Por supuesto que sí. Pues miren, a mí me parece que hay que tomarle la palabra al presidente de Estados Unidos en el sentido de pedirle, bueno, pues desde luego un programa intensivo de reducción de adicciones, desde luego, en los Estados Unidos. Y bueno, desde luego también el hacer el mayor de los esfuerzos y asegurar que no haya tráfico de armas hacia México. Y en un tercer punto considero muy importante, tiene que ver desde luego con que pues pueda haber, compartirse inteligencia, inteligencia que pueda ser de utilidad, pues obviamente para las fuerzas federales nacionales, en este caso mexicanas, y que de esa manera se pueda ayudar a combatir de mejor manera, pues las circunstancias que de manera muy preocupante están pasando en nuestro país. Hoy por hoy, creo que en Tamaulipas debemos de validar, valorar y pues obviamente ver con, pues obviamente un grado de satisfacción los esfuerzos que se han venido haciendo en nuestro estado.